Este edificio mastodóntico que se hizo el año 1942, es el monumento de Navarro a sus muertos en la cruzada, aunque aquí se le denomina el monumento a los caídos o los caídos simplemente. Para mí esto es un mamotreto que tenía que desaparecer. Hay quien dice que no, pero el monumento es el típico monumento de aquella época del fascio, o de la Alemania nazi. En lo que es la cúpula, y ahí sale San Francisco Javier que tiene un crucifijo en la mano izquierda, y a los lados de San Francisco Javier hay como hindúes, japoneses, por todos los sitios donde predicó, pero la pintura se va agrandando hacia los lados y empieza a ver que si los cruceros de Lumbier, parafernalia un poco del nacionalcatolicismo, requetes, falangistas, ahí sale de todo, Sancho VII el Fuerte, es como la Navarra esa que representa a toda España, que en parte parece ser que es lo que pensaban algunos, porque esto se pergeñó aquí, en otros sitios, pero en Navarra se dio esto, el golpe. Esto es la plaza de Conde Rodezno, ha intentado cambiarse el nombre por parte de colectivos ciudadanos varias veces, pero no se ha cambiado y lo que hizo la ahora presidenta y antes alcaldesa Barcina fue quitarlo de Conde Rodezno y poner Condado de Rodezno, que lo podremos ver en las placas que están colocadas ahí, pero es una forma de maquillaje, sigue siendo lo mismo, y exaltación a algo que no tiene que haber exaltación. Ahí sigue el nombre, Conde Rodezno, que fue uno de los artífices de que el requeté, cuando lo sugirió Mola, pues se uniese al aljamiento, porque Navarra aportó mucho, aportó cantidad de gente voluntaria, que se fueron rápidamente en la estación de autobuses cerca de donde hemos estado de las murallas, allí se montaron rápidamente en camiones y salieron para tomar Madrid. Los paneles que están cerrando en los dos laterales de la puerta principal, a izquierda y derecha, ahí había inscripciones y hay textos que se ve realmente que están tapados por aglomerado o algo similar. Se ve además, y los otros tienen también puestas una especie de aglomerado que tapa los escudos que están detrás. O sea, que aquí lo único que se ha hecho es tapar, como tirar la mierda bajo la alfombra y dejarlo así. Aquí están enterrados Mola, Sanjurjo y cinco navarros más, que representan, cada uno de ellos representa cinco merindades y son combatientes. En concreto hay siete personas ahí enterradas. Todo lo demás son nombres, nombres que figuran en los laterales en mármol. Esto es un monstruo, esto es feo, feo, feo. No tiene ningún sentido, aparte de que rompe lo que sería, bueno, en tiempos esto era una calle, ahora es peatonal, pero antes había tráfico y rompía todo el tráfico de salida hacia la parte sur de Pamplona. Aquí había que bordearlo. Esto son unos seis mil y pico metros cuadrados, sí, unos seis mil y pico ocupa, y todo el conjunto unos veintidós mil metros cuadrados, que ya está bien. La guerra del 36 aún no ha terminado, está ahí, está en la sociedad. Hombre, la gente joven, espero que no, pero tendrían que aleccionarles un poco y enseñarles lo que fue aquello, que aquello no fue una guerra así porque sí, no, aquello fue un golpe de Estado y fue intentar masacrar a la población. Los sacaban, los asesinaban, les rapaban el pelo a las mujeres, les daban aceite de ricino para humillar y luego encima se quedaban con lo poco mucho que tenían las familias. Y esto es otro capítulo de la historia que está sin escribir. ¿Quién tiene lo que se robó? ¿Qué familias lo poseen? ¿Quién se enriqueció con aquello? Algunos se enriquecieron o aumentaron un poquito más lo que era su patrimonio, pero esto hay que aclararlo.